Hola a todos, soy Classical Barbie, bienvenidos al canal. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos al canal nuevamente. En el video del día de hoy les traigo algo súper especial, me siento emocionada de poderles mostrar algo que no pueden encontrar en muchos lugares y la información y las imágenes que veremos hoy, pues solamente las podremos ver en este video, así que espero lo disfruten mucho. El día de hoy voy a presentarles la revista Bazar, pero antes de eso pues voy a contextualizar un poco cómo la conseguí y por qué y etcétera y todas esas cositas y ahorita les platico bien a bien qué onda con la revista Bazar. Primero que nada déjenme decirles que esta la encontré en una tiendita que es de un puesto de balderas que se llama Justo la Tiendita. La compré por 100 pesos, creo que me costó 100 pesos y pues miren, honestamente la compré porque me encantó la portada. En cuanto vi que era mi maravillosa Mitch y Alan, me emocioné y dije, ay la quiero para mi cuarto, la quiero poner en un cuadro. Me gustó muchísimo, entonces bueno, esa fue la razón inicial por la que la compré. Y no me imaginaba la cantidad de sorpresas que iban a venir dentro de esta revista. Hoy les voy a platicar más detalles sobre ella, tal vez la conozcan, tal vez no, si no, pues este va a ser su oportunidad de conocerla. Yo no la conocía la verdad, así que pues ya leerla de lleno pues ya me dejó una idea mucho más clara de qué se trata. Les voy a platicar un poco sobre las cosas que investigué sobre la revista. Primero que nada, en capítulos anteriores aquí en el canal, pues hemos visto que me han salido en dos muñecas, en dos ocasiones, estas tarjetas que son unas postales que son una invitación. Dice, estás invitado a unirte al fascinante mundo de los coleccionistas. Y bueno, me salían estos anuncios, estos venían en las cajas de las muñecas y aquí viene Barbie Bazaar. Y bueno, aquí dice, ¿por qué te deberías de suscribir a Barbie Bazaar? Que es esta revista y dice, bueno, te puedes encontrar artículos sobre Barbie, te puedes encontrar hermosas fotografías a todo color y también puedes aprender a identificar las Barbies y valorarlas. Y también dice que puedes leer sobre noticias de las últimas muñecas que vayan saliendo y también puedes conocer a otros coleccionistas, comprar, cambiar y vender. Hagan de cuenta que cuando leí esta revista me di cuenta de que básicamente la Barbie Bazaar es la, es el, ¿qué será? El grupo de coleccionistas de los noventas, algo así. Porque ahora pues ya con toda la revolución del internet y los grupos de Facebook, Instagram, todo eso pues la comunidad de coleccionistas es otra onda. Pero para que ustedes tengan más idea de qué estaba pasando con esta revista, quiero que se imaginen cómo hubieran sido coleccionistas en una era donde no había Instagram, donde no había Facebook. Eso justamente es lo que vamos a encontrar en Barbie Bazaar. Esta revista, según lo que investigué, fue lanzada por primera vez en 1988. Entonces, obviamente no, en esos años no había ninguna de esas clases de aplicaciones. Entonces, ¿cómo estarían en contacto los coleccionistas? Y pues bueno, justo de eso les voy a hablar hoy. ¿Qué hacían las coleccionistas cuando no podían conectarse unos con otros? O sea, cuando eras coleccionista pero no sabías cómo conectarte con ellos, no podías enseñarles tus fotos, nada. No podías hacer nada. Y bueno, ese es justamente el contexto de la revista Barbie Bazaar, que fue creada en ese año, como les comentaba, y fue descontinuada en el año 2006. ¿Por qué? Pues obviamente porque empezó a surgir el boom del internet y ahora pues los blogs dominaban más el mundo de todo. O sea, no solamente de los coleccionistas, sino que todos preferían ya buscar este tipo de conexiones a través de internet y no a través de las revistas. Esa es otra de las razones por las que actualmente ya casi no se venden revistas. Sí se venden, pero ya no tienen la popularidad que tenían antes, que yo recuerdo también cuando era niña, cuando era más joven. Yo también compraba revistas y eso cuando era adolescente, porque hagan de cuenta que las revistas, para nosotros quienes sean de esos tiempos, me van a decir, ah, sí, tienes razón, Clásical Barbie, los que seamos de esos tiempos recordarán que no teníamos celulares. En esos entonces no teníamos celulares, no teníamos aplicaciones, no teníamos dónde ver las noticias de nada, no teníamos cómo ver nuestros videos, cómo escuchar nuestra música. Todas esas cosas que actualmente ya se nos hacen muy natural de saber, ¿no? Dices, ah, pues, cómo le haces todo en el teléfono, ves los videos, buscas información, todo eso, pero antes nosotros no teníamos nada de eso. Entonces, bueno, justamente esta revista está en ese contexto donde los coleccionistas no tenían acceso a nada. Y si tú querías saber qué muñecas van a salir, no podías saber. Si querías saber qué otros coleccionistas existían, tampoco podías saber. Si querías mirar las fotografías de otros coleccionistas, nada. Entonces, prácticamente no podías saber nada de nada si eras coleccionista. Así que por eso fue creada en esos años donde justo estaba haciendo un auge de los coleccionistas alrededor de los ochentas y noventas. Empezaron a surgir comunidades ya de coleccionistas de Barbie específicamente. Entonces, bueno, esta revista que se llama así, la revista de los coleccionistas, Barbie Bazar, está atendiendo a todas esas necesidades de cosas que queremos saber los coleccionistas, como cómo identificar una Barbie, cómo arreglarles el pelo. Es como si fueran los youtubers. Esta revista es como si fueran los youtubers actuales, ¿no? Más bien de antes. Y bueno, ahí pueden encontrar consejos. Aquí dice que pueden, bueno, según la información que también encontré en la página de Mattel Creations, de Mattel Creations, donde los coleccionistas comentaron, dicen que esta revista pues mostraba cómo arreglarles el cabello, qué muñecas nuevas van a salir, cómo limpiarlas, etcétera. Cosas que ahora podemos encontrar en videos como los míos, pero antes no podías encontrar en esas partes. Así que para eso existía esta revista. Y bueno, otros detalles es que salía cada dos meses y empezó a salir en, digo, bueno, la crearon en Wisconsin. ¿Y qué más? Bueno, en el inicio dicen que no tenía como que mucho pega esta revista, pero al final, después de su décimo aniversario, dicen que llegó a tener 100.000 suscriptores. O sea que 100.000 personas sí hicieron caso a estas tarjetas. Y bueno, era una revista bajo la licencia de Mattel, que diríamos que es algo así como una biblia para coleccionistas antes de que existiera el internet. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar esta revista para que ustedes la conozcan con muchos más detalles. Les voy a mostrar, ya la leí toda, está en inglés porque obviamente esta no se vendió aquí en nuestro país. Eran de Estados Unidos básicamente. Pero bueno, les voy a platicar un poco de qué se tratan los artículos que vienen, ya que algunos son un poco largos. Esta revista es de los meses julio y agosto de 1992. Y bueno, según esto, lo que leí es una edición especial, por eso viene Mitch en la portada. Apenas iba a ser su 30 aniversario en 1993 y va a ser el 30 aniversario de Mitch. Entonces aquí ponen una historia y es como la parte central de esta revista. Y bueno, también acá como dato extra podemos ver una etiqueta que era del coleccionista que se llamaba Don Strong. Así que si ese coleccionista ve aquí la revista en la portada, pues se va a dar cuenta que es la suya, que por unos porazares del destino la vendió y llegó hasta mis manos. Pero bueno, aquí está su dirección y todo de ese coleccionista que no sabemos si aún exista o no. Pero bueno, él es quien recibía estas revistas que le llegaban bimestralmente si te suscribías. Y bueno, ahora sí, sin más, vamos a ver qué onda con los artículos de la revista. Hay cosas muy interesantes, créanme. Sí viene mucho. Es como un YouTube de la antigüedad, algo así. Y bueno, aquí dice Mitch se muda a la casa de al lado porque justamente es el artículo central de aquí. Ahorita les platico un poquito más. Y también viene otro artículo que se llama Totally Tutti porque también viene algo sobre Tutti. Y bueno, para que ustedes la conozcan mejor, les voy a enseñar un poco una vista panorámica de qué onda con esta revista. Me di cuenta de que trae muchísimos anuncios. Gran parte de las cosas que ustedes van a ver aquí en este video son anuncios de personas que o compraban Barbies o vendían Barbies o buscaban cambios, etc. Entonces aquí era como un espacio entre coleccionistas para cambiarte. Es como si fuera el grupo de Face de Barbie Collector de antes. Aquí decían, oye, estoy buscando esta Barbie o vendo tal cosa o así. Entonces aquí hay muchísimos anuncios de ese tipo. Acá miren, hay un anuncio de casitas. Acá un anuncio de alguien que vende Barbies. Y bueno, aquí está el índice de la revista. Algo que también me interesó, ese es el índice. Algo que también me interesó y me llamó la atención es que al inicio aquí hay un comentario del editor que dice estamos atendiendo a tus peticiones, lo que has pedido que muestre en la revista, etc. Y acá algo que está bien padre es que esta parte son artículos que los coleccionistas enviaban. O sea, por ejemplo, pon tu clásica al Barbie y envió esta foto de sus Barbies y aquí te platica qué onda con ellas. Entonces eso se me hizo súper lindo. Porque exacto, como les comentaba, antes no había como esa opción de compartir tus cosas. Si ya creabas una ropita, creo que en este artículo pequeño habla sobre una chica que hizo estas ropitas y decía, te las quiero enseñar y así. No había oportunidad donde tú mostraras eso. Entonces aquí si querías compartirlo con coleccionistas, este pequeño espacio en la revista te permitía mostrar tus Barbies. También aquí hay otro chico que dice, esta es mi colección, mírenla. Y te mandaba su foto, ¿no? Y ahí venía el nombre del coleccionista y la dirección de cada uno. Y acá, este, ah, eso también me interesó mucho, que es una fotografía que envió un coleccionista y que dice, ¿saben qué? Tengo estos accesorios y quisiera saber si ustedes los reconocen y me ayudan a identificarlos. Pues recuerden que como les digo, no había manera de ponerse en contacto con otros coleccionistas, así que atravesen la revista. Aquí los coleccionistas iban a mandar sus cartas a la revista y iban a decir, ah, este, los lápices pertenecen a tal muñeca y tal cosa, ¿no? Este tiempo de los noventas, pues, obviamente en este tiempo las personas no coleccionaban muñecas de los noventas, sino que la mayoría de lo que se habla aquí es sobre coleccionismo vintage de los de los sesentas y setentas, porque obviamente es lo que había antes, lo que, obviamente iban saliendo muñecas muy bonitas también en los ochentas y noventas, pero según lo que se ve en esta revista, mayoritariamente están hablando sobre coleccionismo de cosas antiguas, que yo creo que en ese tiempo, en esos entonces, eran mucho más accesibles que ahora. Ahora ya está muy difícil conseguir cosas vintage de este tipo, pero antes era un poco más accesible. Y bueno, justamente este artículo que está aquí, el primero que aparece, con estas fotografías, habla sobre una tipo venta que hubo en una convención en Columbus, donde se rifaron este tipo de piezas, piezas antiguas que como pueden ver son de Mitch, Barbie, pero de las primeras. Y bueno, hubo una subasta y así, ¿no? Algo también interesante de la revista es que en los pies de fotos, en los pies de fotos te dan así santo y seña de cada muñeca, dice esta es la número tal, salida en tal, su ropa es la número tal y tal, o sea, realmente la información que da es muy específica, como muy para coleccionista, pero para coleccionista experto, de verdad. Me encantaría ver una revista como esta otra vez. Y bueno, aquí está otro artículo que también leí y que me encantó, porque es dedicado a Tutti. Tutti, si ustedes no la conocen, solía ser la hermanita pequeña de Barbie en los 60s, antes de que surgiera Kelly, por así decir, era la hermanita Baby. Y también tenía un hermanito que se llamaba Todd. Eran unos mellizos. Y bueno, este artículo habla sobre específicamente modas de Tutti que nunca salieron a la venta. Entonces aquí te está mostrando, como tienen licencia de Mattel esta revista, aquí te está mostrando en la revista los, ¿cómo se llama? Las fotografías de los catálogos de Mattel, de las ropas que ellos diseñaron, pero que nunca salieron a la venta. Y lo que está súper padre es que, en efecto, como dicen las postales, tiene imágenes a todo color muy bonitas de los catálogos. Y aquí pueden ver uno de los outfits, es decir, que era todo esto. Recuerden que fue prototipo. Y está bien padre, me encantaron las imágenes. Vean aquí los outfits. Están bien bonitas. La verdad es que ver catálogos de Mattel es una cosa divina. Realmente uno lo disfruta. Vean qué preciosas fotografías. Y aquí, pues, en los pies de foto, explican bien de qué va cada outfit. Que fue hipotético, ¿verdad? Porque nunca salieron a la venta. Y también te da una descripción sobre Tutti. También habla sobre cosas muy, muy especializadas, como por ejemplo, de qué estaba hecho su cuerpo. Y así, ¿no? De cuáles eran los problemas, de cuando lo encontraban los coleccionistas. Qué problemas tenía esta muñeca. Porque ya saben que justo... Cada tipo de muñeca tiene un problema en especial. Que dices, por ejemplo, a esta muñeca siempre le pasa esto. O que a las muñecas de los 2000 siempre se les caen los dedos. O que a las muñecas de tal siempre se vuelven de ese color. Y así, ¿no? Entonces, cosas que ya solo saben los coleccionistas. Pero bueno, en esta revista también hablan sobre eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en este artículo leí en una parte que justamente a las Tutis, como vienen sus piernas y sus bracitos de alambre, pues se les solían salir de la piel y se empezaron a ver horribles. Y se oxidaban, etc. Ese era el problema de las Tutis, según lo que menciona el artículo. Y bueno, está padrísimo ver todos esos detalles, cosas que obviamente no podías encontrar este tipo de info en otra parte en ese entonces. Ahora sí. Pero en ese entonces, pues esto era una bendición que existiera esta revista Bazar. Y bueno, ese fue el artículo de Tuti. Luego viene algo bien chistoso, que es un cómic, una historieta, que se llama Mitch in Sister and Sister 2. Está bien rara porque es... Miren, es una historieta de Mitch, pero está vestida como de monja. Y también sale Barbie, según Barbie era una ratera, pero está bien rara. Está bien rara, como que el humor del cómic está como que extraño. Está como entre un toque de ser para coleccionista refinado y algo raro. No lo entendí muy bien. Y bueno, aquí también tenemos más anuncios. Como les decía, esta revista se presta mucho para eso. Entonces todos los coleccionistas ponían aquí que vendían muñecas, que conseguían cosas. O sea, si tú querías comprar o vender algo, todos estos anuncios eran para eso. Más adelante viene otro artículo bien padre que me encanta porque es de nosotros los coleccionistas. Aquí dice, conoce a la empleada de Mattel, Judy Schitzas, o no sé cómo se pronuncie. Pero bueno, en esta parte es dedicada a esta coleccionista que justo también trabajaba en Mattel. Y muestra toda su colección. Ahí sale ella con sus fotos de sus Barbies. Y bueno, aquí te muestra todo lo que ella coleccionaba. Acá, por ejemplo, tenía unas tutis. Aquí está Kevin, la de Skipper Vintage. Y bueno, ahí muestra ella todo eso en blanco y negro. No sé por qué. Pero bueno, ella muestra ahí su colección y en todo el artículo platica sobre qué colecciona, por qué y todo eso. Está súper padre porque puedes conocer así a un coleccionista. Imagínense que así pudiéramos ver en las revistas las imágenes de nuestras colecciones y aquí a nuestros amigos, ¿no? Estaría súper padre. Pero eso ya no es posible porque pues con el internet ya todo está en blogs, está en Facebook. Ya no es necesario como este tipo de cosas pero a mí me dan mucha nostalgia. Sí me gusta. Acá en la siguiente página también encontramos más sobre la colección de esta chica y después más anuncios. Como les comentaba, hay muchos anuncios. Miren, hay páginas llenas de anuncios donde dice encuentra cosas raras y vienen tus direcciones, ¿no? ¿Quieres conseguir tal accesorio o tal? Ve aquí. Pelucas, accesorios, todo. Refacciones, ese tipo de cosas. Y bueno, más adelante tiene otro artículo. Este otro artículo también es interesante. Habla sobre una convención que fue temática de los 60's donde los coleccionistas fueron pero trataban de hacer una, ¿cómo se dice? subastas pero para recaudar fondos para una asociación. Y bueno, aquí muestran algunas fotografías. Esta convención acababa de ocurrir según lo que dice la revista. Acababa de ocurrir dos meses o tres meses atrás de lo que se presentó esta revista. Entonces era información como muy reciente y es como las tipo convenciones que hacen ahora de Barbie. No, no tanto pero pues por ahí andan algunas. Entonces esto sería algo similar, ¿no? Ahí están los coleccionistas que se ganaron los premios y aquí salen con sus Barbies. Ya saben, o sea, como nosotros pero en la antigüedad. Lo cual se me hace súper padre. Me quedo mirando las fotos mucho porque tienen muchos detalles y están muy lindos. Les voy a compartir en Instagram los detalles de las fotografías que vienen en esta revista para que ustedes la puedan ver mejor. Y bueno, siguiendo con los contenidos de aquí de la revista Bazaar también encontramos el artículo principal de la revista que es Mitch Moves Next Door. Mitch se muda al lado y es un artículo bien padre que no voy a detallar mucho porque tal vez haga un video más adelante de lo mismo. Pero bueno, este artículo habla sobre la historia de la creación de Mitch y bueno, habla todos los detalles de ella desde qué tipo de artistas eran su inspiración para hacerla, qué variaciones había, qué tipo de ropas traían, qué colores y así todo. Lo más detallado que se puedan imaginar sobre la historia de Mitch. Y bueno, acá también trae algunas fotografías muy preciosas. Creo que vale mucho la pena de la revista tener estas fotos porque están realmente bonitas. Les voy a compartir todo en esta, no se preocupen. Pero está muy interesante, muy padre. Y bueno, también aparte de las Mitch, también habla sobre su ropa, las ediciones y qué otra cosa vi. Ah, sí, también sobre cuando fue descontinuada, cuando en los 80 se resurgió. Y también creo que en la revista incluyen algunas fotos de coleccionistas, si no me equivoco, no recuerdo, pero por ahí leí algo así de que algunas fotos de estas eran enviadas por los coleccionistas, lo cual está súper padre. Y bueno, habla sobre el regreso de Mitch y todo eso, hasta dónde se quedó y eso. Pero actualizado hasta 1992, obviamente. Así que no hay más información a partir de 1992 porque este era de ese año. Entonces, bueno, ahí habla muy, muy, muy padre de toda la información de Mitch. Siento que los narradores de la revista también son coleccionistas, entonces la forma en que lo narran es muy apasionada, así como que lo dicen con mucha emoción las cosas. Así como cuando yo hablo de Barbie, pero está escrito de esa manera, como que sientes la pasión. Siento que esta está escrita por coleccionistas y debería, ¿no? Tiene sentido. Y bueno, más adelante tenemos otro artículo más. Este otro artículo habla sobre un diseñador de ropa que también diseñó ropas para Barbies y también, pues aquí explica con todo detalle qué cosas utilizaba, por qué, qué tipos de adornos le gustaban, etcétera, ¿no? Habla sobre todo su trabajo y aquí encontramos al coleccionista, digo al, perdón, al diseñador y aquí él, pues tuvo esta entrevista y platicó todo sobre qué onda con sus diseños de ropa para Barbie. Y bueno, más adelante tenemos otro artículo. Este otro artículo habla sobre una empleada de Mattel que trabajó en los 60's a los 70's que justo platica cómo eran elaborados los accesorios de antes y pues todo el detalle que tenían en ellos. Por ejemplo, que pintaban las cosas a mano, también las muñecas, este, que todo se pegaba con resistol y resinas y así, ¿no? Aquí en el artículo explican muy detalladamente este, qué materiales se utilizaban. Incluso acá en la siguiente página habla sobre que elaboraban prototipos hechos de cera y te explica bien cómo los hacían y para qué, por qué y todo eso, ¿no? Entonces, es un artículo muy largo como pueden observar. Son realmente artículos que están muy, muy detallados y pues hablan sobre detalles que a nosotros nos gustan de los accesorios y coleccionistas, ¿no? Entonces, bueno, es muy padre también este artículo porque justamente nos recuerda qué bonitas cosas hacían antes. Ahora, ni de broma que vayan a estar haciendo las cosas a mano, pero en los inicios de Barbie las cosas eran elaboradas así y los accesorios realmente eran muy detallados y pintados así con pincel y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es de lo que habla este artículo. Más adelante tenemos más comerciales. Si esto era como comerciales de cómprate esta Barbie, mira todas las que vendo, cómprate estas Barbies y miren, más anuncios. Y por último, el último artículo que viene en la revista es una parte que se me hizo como muy interesante, me llamó la atención. Es una, como un cuento, por así decir, pero con ilustraciones de la muñeca Bill Lilly que ustedes recordarán si son coleccionistas que pues es la inspiración de Barbie que realmente fue como la madre de Barbie o algo así. Entonces, bueno, aquí está como curiosa la historia porque pues vienen fotos de Bill Lilly y aquí en la narración pues dice como que ah, ya me voy a poner esta ropa y así, ¿no? Está raro este formato pero bueno, según yo es un cuento con ilustraciones muy interesante de Bill Lilly. Y bueno amigos, esto sería todo por la revista Barbie Bazaar. Espero que se hayan divertido mucho. Obviamente es una revista larga, creo que si la quieren leer, si te tardas mucho, yo la leí pues en algunos días, me tardé varios días, este, aquí ya puros comerciales. Entonces, pues realmente es una revista interesante, pero sí, sí está consistente, o sea, realmente es como larga. No diría que es un libro, pero pues sí, sí se acerca por lo visto, por un poquito llegar a ser un libro. Entonces, bueno, creo que eso era la razón por la que los costos de la Barbie Bazaar estaban un poquito elevados porque dice ahí que costaban 4,95, lo cual es alrededor como de 100 pesos. Entonces, sí, era una revista un poquito cara, este, pero bueno, creo que valía la pena si eres coleccionista porque te mantenía al día y muy actualizado y con información de cómo cuidar tus Barbies, dónde comprarlas, o sea, realmente es algo que si eres coleccionista, sí la ibas a comprar, porque si no, ¿cómo te enteras de todo si fueras de 1992, no? Entonces, bueno, eso es lo, a grandes rasgos lo que les puedo decir sobre la revista Barbie Bazaar. Espero que se hayan divertido mucho conociendo algunos detalles de esta revista. Déjenme en los comentarios si ustedes ya la conocían, si no, platíquenme si les gustó y qué opinan de ella. No olviden regalarme también un like si les gustó el video y suscribirse al canal aquí abajito si son nuevos para seguir viendo más videos como este. No olviden que los quiero muchísimo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!